que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de carlos cc world y bueno seguimos con los pinzados que es lo que toca ahora en primavera y bueno pues vamos a hacer en este caso el que habéis visto en la mesa que es el que habría y que es el arce palmatum de shio o de soho que es ese que brota en rojo fuego y luego se ponen las hojas verdes y bueno pues va a ser un poco como le hicimos a este alato purpurium quitarle un montón de ramas que están saliendo que no nos van a servir para darle fuerza a las que sí que vamos a necesitar así que bueno va a ser un vídeo corto un vídeo muy rápido de ver y que bueno pues seguramente si muchos estáis empezando os puede ayudar con vuestros arces en las pozas vale la toma de decisiones así que nada vamos a poner la cama de la mesa y vamos allá bueno amigos ya estamos aquí con nuestro amigo el arce palmatum de shio y vamos a empezar con los pinzados como veis la brotación es preciosa es así en un rojo fuego intenso que no veas y luego poco a poco se va convirtiendo en un color más verdoso y demás la verdad que es una especie muy muy chula y como veis está lanzando brotes por todos sitios y pues vamos a controlarlo un poquito para que no se nos vaya de madre y poder seguir pues formándolo no entonces como ya os dije en el otro lo primero entre nudos muy largos fuera y por ejemplo está empezando a sacar un entrenudo bastante largo lo sacamos y lo cortamos vale aquí otro fuera vale dejamos solo los entrenudos cortos que nos sirvan vale porque luego aquí por ejemplo sale entre el del mismo punto pues quitamos el que sale hacia arriba que no nos interesa y así poco a poco vamos haciendo y mira está tiene un entrenudo kilométrico fuera no hace falta cortar justamente hasta el nudo anterior vale siempre hay que dejar un poquito más por si retrocede sabía que no nos sé que el entrenudo anterior luego las hojas excesivamente grandes también es buena idea quitarlas porque se llevan casi toda la el protagonismo vale del árbol son hojas con mucha fuerza y lo que hacen es restar vigor al resto entonces lo que voy a hacer es quitarla y volverá a brotar de atrás echando un par de ramas por cada brote que hemos quitado aquí está igual este igual le quitamos también la hoja y bueno aquí hay un montón de brotecitos que salen hacia arriba y que pues no nos interesa no salen hacia atrás cosas así pues ese tipo de brotes en bonsai no no valen para nada esto de aquí la voy a quitar de ahí está saliendo un nuevo brote que puede ser interesante veis aquí está saliendo un brotecillo nuevo y nada está ahora el árbol a tope así que bueno con esto lo que vamos a hacer va a ser pararlo un poquito los pies y decirle despacito y nada básicamente pues eso es lo que tenemos que ir haciendo con cuidado aquí hay ramas muy potentes con entrenudos muy largos generalmente estas ramas que salen tan fuertes suelen salir con entrenudos bastante largos entonces eso hay que tenerlo controlado luego aquí en la base las ramas que salen hacia arriba todo esto nada esta rama que sale de la base tampoco y así pues poquito a poco vamos eliminando todo lo que no nos sirva voy a bajar un poquito la mesa para trabajar más cómodo y a vosotros os bajo un poquito ahí perfecto bueno ya se ha despertado la pequeñaja no sé si la escucháis por ahí de fondo está mi mujer ahí no os preocupéis que no está sola vale vale pues lo dicho vamos pinzando según vamos viendo entre nudos demasiado largos y demás y eso es lo que hay que hacer es que no tiene más no tiene mucho más ahora estamos con la trasera entre la primera y la segunda y eso es lo que voy haciendo pues hojas pues hojas que salen donde no las quiero ese entre nudo muy largo hoja muy grande y demás pues eso ahora vamos a dejar el árbol muy desperuchado pero ya os digo que en dos días he estado otra vez a tope aquí me vendría bien que brotase una rama entre este entre nudo y este pero no sé si hay entre nudo aquí creo que no es un entre nudo largo que se dejó al principio y que ahora pues tendremos que o bien injertar o no hay otra porque los arces no brotan de donde no hay entre nudos de hecho esta trasera de aquí si veis esta trasera de aquí sale del mismo punto que la ní es el mismo entre nudo entonces si vosotros diréis bueno y si cortas aquí quitas toda la parte de arriba y que vuelva a brotar y hacerlo de nuevo con entre nudos más cortos sería una buena solución o cortar aquí más abajo y seguir el árbol por aquí por esta rama de aquí podría ser una poda bastante gorda más indicada para otoño-invierno pero el problema de los arces es ese o simplemente dejarlo como está pero injertar las ramas una trasera aquí atrás otra trasera aquí atrás y pues seguir trabajando el problema también la distancia entre la primera y la segunda es más corta que entre la segunda y la tercera o sea no es un árbol ni mucho menos perfecto ni se asoma vamos a la perfección entonces dejarme que le dé una pensada para ya encaminar bien este árbol de una vez y la solución drástica pero más básica sería cortar por aquí que brotara por aquí otra rama o incluso continuarlo con la rama que ahora mismo es la trasera o pues no tiene mucho más la verdad el problema como veis es que de aquí a aquí tenemos un hueco que no se va a cubrir nunca cambiando el ángulo de plantado así si solucionamos el problema a lo mejor ya hay más distancia entre la primera y la segunda y de la segunda a la tercera pues es más o menos igual pero que a ver si te está viendo que pero si a lo mejor sería una solución de cara al próximo trasplante el año que viene diseñarlo así o directamente dejarlo como está que la salida es buena así lo que pasa saldría demasiado recta y no me gusta la salida así tan recta bueno como os iba diciendo la verdad que llevo un rato dándole una pensada y este árbol la verdad que es un poco un despropósito en cuanto a diseño luego también esta primera rama sale hacia arriba vamos ligeramente hacia arriba también otra opción sería eliminar esta rama de aquí lo que pasa sería el tramo este sería demasiado recto o ponerla así y hacer el árbol por aquí podría ser otra opción plantarlo tal que así y continuar el árbol por esta de aquí que esta sí tiene aquí un entrenudo en medio que puede ser una trasera futura hacemos una buena reducción incluso podemos hacer un bonsai más chiquitito hago el bruto un poco un corte drástico a tope yo he dicho al principio del vídeo que iba a ser un simple pinzado pero lo que pasa es que ahora ya no lo puedo trasplantar pero puedo dejarlo así por supuesto lo que corte se va a esquejar bueno la guerrera hoy puede ser una buena solución y le daría bastante movimiento hacemos el cafre un rato chicos hay os juro que me ha dolido que os parece ahora lo suyo sería que saliera de este entrenudo de aquí saliera alguna ramita de este de aquí saliera una trasera y aquí tenemos ya una segunda rama y seguir el árbol por aquí y claro no podemos dejar el árbol así hay que ponerle algo aquí y tenerlo así un año o trasplantarlo ahora jugándonosla un poquito aprovechando aprovechando que está brotando fuerte me vais a criticar mucho por esto lo sé que soy muy crítico en esto esto lo voy a desfoliar entero y le voy a poner desqueje creo que voy a hacer un trasplante intentaré que sea light le voy a dejar esta ramita de aquí arriba de tiras avias ya que tampoco le voy a quitar así las más gordas vale y dejaré esos brotes ahí de tiras avias y que el árbol explote de abajo pero le voy a pegar un trasplante fuera de fecha y se va a cagar la perra esto no lo hagáis vosotros en casa no es lo correcto vale ahora mismo lo correcto sería ponerle algo aquí debajo y dejar este árbol así todo el año pero como tenemos la época de trasplante que ha pasado muy poquito tiempo estamos a mitad de abril y digamos que hasta a medias de marzo o así ya podríamos trasplante pues lo que voy a hacer ya que mini tenemos aquí lo que voy a hacer básicamente esto lo voy a quejar un tiquito mandarle la hoja lo vamos a trasplantar ahora ojo insisto para gente que estáis empezando que estáis viendo este vídeo que estáis aprendiendo como se dice en la tele no hagáis esto en vuestras casas jeje veis aquí tenemos otro fijaos la rama así rojita que vamos a meter para esquejar ahora mismo voy a meter estos dos esquejes antes de que se me sequen y vamos ahora con el trasplante fuera de fecha de este árbol intentaré que light vamos allá bueno pues lo que os decía vamos a hacer un poquito el cafre e intentaremos que no mucho no tiene anclaje ni tiene nada lleva aquí tiempo ya fijaos como está las raíces lo vamos a meter aquí mismo vale y bueno voy a limpiarlo un poquito más que nada para que entre está muy petado de raíces o sea realmente digamos que ya el trasplante lo necesitaba pero no deja de ser una cafrada realmente este árbol empezó a brotar para una semana o sea que es tarde pero no es como si por ejemplo lo trasplantamos en agosto si esto lo hacemos en agosto es muy posible es muy posible que no lo lleguemos a cargar ahora hace más calorcillo por el día pero por la noche todavía las temperaturas son frescas y bueno digamos que podríamos estar un poco dentro del periodo y dirás Carlos no intentes justificar la cafrada que estás haciendo ya pero por algún lado hay que salir es que eso de ver todo el árbol todo el año la maceta así te lo juro que es más fuerte que yo esto debería haber este corte debería haberlo hecho en invierno y haber hecho el trasplante para cambiar de ángulo de plantado pues hace un mes pero bueno las rajillas esto es un árbol que vino de plantón en su día y que ya va cogiendo su fuerza va a hacerse aquí un shojin guapo guapo estaba muy muy petado de raíces le quito la hierba y que Vale Pues nada Vamos a quitarle las raicillas Así Y yo creo Que ya se puede plantar Así Si acaso Quitarle un poquito más de aquí Ahí Perfecto Y de aquí arriba Igual Repito No hagáis esto en vuestras casas Siempre en compañía de un adulto responsable Vale Pues así Vale Ya os digo yo Que a este árbol no le va a pasar nada Lo pondremos ahora Un poquito a la sombra unos días Y ya está Vale Vamos a ponerle las rejillas A preparar la maceta Esto habría que hacerlo antes Pero como vamos a utilizar la misma maceta Pues es imposible hacerlo antes Lo que voy a hacer mientras tanto Es meter este en agua Un segundito En un cubito Lo metemos en agua Y así puede estar Bastante rato Vale Vale Una por ahí Y otro Está en moto 8 He sacado yo uno más finito ahora Y si lo sacamos André puesto No sé si estáis viendo algo O no estáis viendo nada Vale Y voy a coger un alambrito Para dar anclaje Y si lo sacamos Uno por aquí Otro por aquí Así que ya he puesto esa cercafrada Vamos a hacerla bien Pero bueno Ya os iré mostrando La evolución Y si en un plazo De un mes o así Recordádmelo por si acaso En comentarios O lo que queráis Porque puede ser que se me olvide Si en un mes no os lo he enseñado Que se ha muerto Pero ya os digo yo Que no es hombre Y donde tengo mi pala Y donde tengo mi pala ahora Y esto ahora A las heridas A las heridas ¿Dónde tengo la pala? Un segundito chicos Vale Estamos ahí una base Y voy a por el árbol Aquí Bien empapadito Y vamos a plantarlo Con su nuevo Ángulo De plantado Como habíamos dicho Este cambio Le va a dar también Más movimiento Y demás al árbol O sea que Yo creo que en general Es un cambio positivo Lo que pasa Que a lo mejor No es el momento Ahí está Perfecto El frente es este ¿Vale? Ahí está ¿Veis? Tenemos que llevar el árbol Perfectamente Y nada El futuro ápice Será este de aquí O Algún brotecillo Que salga por aquí Continuaremos el árbol Por este lado De aquí Vamos a Rellenar Palillamos Y le damos un buen riego Y lo dejamos tranquilo Y el palillo Que me regaló Mini Bonsai Shop Bueno Podemos hacer un mini bonsai De 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 desojos De arce desojos Lo bueno es que El hadas y demás Ya no van a caer Esperemos que no El tiempo está más loco De todas las cosas Así que Por ese lado No me preocupa Las noches son frescas Pero Pero agradables Para ellos Así que bien Vale Vamos a rellenar Lo que falta Vale Y nada Ya que hacemos una cazada Vamos a hacerla bien Como digo Vamos a ponerle Pasta cicatrizante En las heridas Que hemos hecho Nos mojamos Las manos Para manejar la pasta Y la pegamos Aquí En las cicatrices ¿Qué tal? ¿Está dormido? ¿Qué tal? Pues nada Y ya lo Lo tenemos ¿Veis? Esta es la nueva posición Que cogerá Como digo Luego por aquí Puede brotar Y seguirá lápiz Por aquí A ver si brota De aquí Una primera rama Una trasera De aquí Una segunda De aquí Y ya vamos Y ya vamos a hacer El diseño De este árbol Correcto Y no lo que teníamos Antes ¿Vale? Así que nada Vamos a regarlo Ya Y yo despido El vídeo Si os ha gustado Darle a like Suscribirse al canal Si no estáis suscritos Seguidme en las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok Y Twitter Y bueno Si no os ha gustado Pues ponedmelo en comentarios Que yo sé Que es una mini Cafrada Pero ya os digo Que al árbol No le va a pasar nada Mejor todavía Ahora tiene más espacio Para echar raíces Y va a empezar A brotar como una bestia Por todos lados Así que nada amigos Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós